Sale pues su compa Jesús Urquijo Acompañado del grupo Escuarte de Guerra Como no compa, Bacanacho Se llama el joven de la H, compa Elie Burruel Suena y dice, vámonos Vándale compa Wuito Compa Yuri, vámonos Como Cacine Ferragamo Que hace un juego con el cinto Presencia entre la gente El loco y por el amigo Educado y respetuoso El joven siempre lo ha sido ¡Ándale compa Wuito! Y enfiestado lo he mirado Por los rumbos del gocío Con un pasito en la mano Y escuchando un buen corrido Como siempre acompañado De sus más viejos amigos Agradezco y quiero mucho A mi padre y a mi madre Por todos esos consejos Que yo nunca he de olvidarme Te bendiga a mi carnal Por donde quiera que él haces ¡Guerra compa Canacho! ¡Guerra compa! ¡Guerra compa! Y por cierto muy bonita, una troca a color negro, esta y buena arregladita La costa de Sinaloa, a mi me gusta visitar, Mazatlán y Zucayita, y Tonito Culiacán Amistades de las buenas, yo tengo por allá Por las calles de la H, por ahí lo pueden mirar, alegre despreocupado, así siempre suele andar Por el Boulevard Moreno, para la que se agarra Mocacines Ferragamo, que hacen juego con el cinto Presencia entre la gente, es lo que impone el amigo Educado y respetuoso, el joven siempre lo ha sido Mocacines Ferragamo, que hacen juego con el cinto